El gobierno del Poder Ciudadano a través del Instituto de Desarrollo Rural IDR realizó un encuentro con los gobiernos municipales, regionales, líderes comunales y gabinetes de producción de los municipios de Cucrajil y Laguna de Perla para planificar las acciones en el área productiva para el 2011 Los proyectos que iniciarán son la instalación de un trío de arroz, una procesadora de camarones y la siembra de 30 manzanas de coco y una planta procesadora de harina de yuca La visita del IDR en el municipio de Cucrajil es porque verdaderamente Cucrajil necesita este pueblo de desarrollo que hoy se está haciendo una realidad, se está realizando a través de todas las delegaciones de gobierno como el INTA, a través del IDR, a través del gobierno municipal, con el alcalde que tenemos al frente y creo que vamos a echar adelante este proyecto para el beneficio de todos los pobres ¿Cuáles son los proyectos ahorita que hay una visita? Es lo de la yuca, una planta procesadora de yuca a donde Cucrajil se siente alegre de que se dijo esto porque no teníamos de otro sustento, solo dependíamos de la palma y ahora los productores están alegres porque si ahora su producción va a ser resuelta no como lo que se venía perdiendo de la yuca ¿Cuándo se perdía de yuca? Aquí más o menos por comunidades se podían perder unos 50 quintales porque la realidad es que Vislaguna, muchos que conocen, es el que sostiene a Bluefield en buen momento que Bluefield bota los sacos de yuca porque no lo quieren ni a 20 pesos Estamos trabajando, terminando de negociar un proyecto que se denomina Nica Caribe que vamos a atender desde la cuenca media del coco hasta la cuenca de Laguna de Perla Es un proyecto dirigido específicamente a comunidades indígenas y afrodescendientes Tiene componentes de pesca, de agricultura y de forestería Específicamente vamos a trabajar mucho el tema de forestería comunitaria Vamos a trabajar mucho el rescate productivo de las comunidades indígenas y afrodescendientes Con todo un enfoque de agroecología Con todo un enfoque de respeto al medio ambiente Pero que además sea productivo ¿Hay otras obras que se están haciendo por parte del gobierno Como las que vimos, agua y luz también? Sí, yo creo que uno de los grandes logros, digamos, de este gobierno Que se pueden ver, que ustedes lo pudieron ver Es el tendido y la interconexión de la energía eléctrica en todo el Caribe nicaragüense Eso era un sueño de nosotros los caribeños Que hoy lo estamos viendo palpable Ustedes lo pudieron notar, la alegría de la gente Por ejemplo, en la comunidad de la fe En Cacasvila O sea, pueden ver que no es una mentira Es una realidad El poste está ahí, la luz está ahí, el agua está ahí Yo creo que vamos a continuar en eso Eso es, digamos, por eso nosotros pensamos que tiene que haber una continuidad a esto Esto no puede quedarse ahí Tiene que avanzarse en otros procesos productivos ¿Verdad? Ya llegó la luz, bueno, pero ahora tenemos que ver qué hacemos con esa luz No solamente para música Tenemos que ver, qué pensar, por ejemplo, en una planta pequeña de producción de hielo Los proyectos de la costa caribe están enfocados tomando en cuenta a la gente Y no en las cosas, como el proyecto Nica Caribe Que atenderá desde la media cuenca del río Coco Hasta la cuenca de la laguna de Perla Que tiene componentes de pesca, forestaría comunitaria y el rescate productivo También se planteó avances en la producción para las comunidades indígenas Con la asociación Block Farmer En el municipio de Cucrajil se agiliza la instalación de una planta procesadora de harina de yuca Producto que se cultiva en la zona Y seguimos avanzando, vamos a seguir fortaleciendo Estamos aquí con nuestro hermano Chepe León ¿Verdad? Y con este grupo de compañeros y compañeras del IDR Del nivel central con Gloria que trabaja con nosotros aquí representándonos en la región Y estamos aquí para aprender de ustedes No venimos nosotros a enseñarles a ustedes, no tenemos nada que enseñarles Venimos a aprender de ustedes, venimos a trabajar con ustedes El día de ayer ya hablábamos con nuestros hermanos de Black Farmer en la noche Y ya vamos a comenzar, en la próxima semana ya preparamos todos los papeles, los documentos De un proyecto muy importante aquí en este territorio Que es una planta triadora de arroz Que vamos a apoyarle para que haya crecimiento en la producción de arroz Y que ustedes mismos puedan autoabastecerse del arroz Hablamos con los hermanos de Cucarajil Que vamos a instalar ya en este próximo año Una planta para fabricar harina de yuca Para que crezca la producción de yuca ¿Verdad? Estamos con los hermanos de Black Farmer también Hablábamos anoche Vamos a apoyarles para recuperar el cultivo que es el alma El nervio, la razón de ser de nuestros hermanos caribeños El coco, ¿verdad? Que en otros momentos y por otra gente se ha visto con desprecio Como producir coco solo para beber agua de coco ¿Verdad? Y no es eso Es más allá Es parte de nuestra cultura Es parte de nuestro corazón Es parte de nuestra vida Y entonces vamos a apoyarles para restituir ese derecho Que ustedes tienen de producir lo que ustedes saben producir No les venimos a decir que hay que producir fresas aquí cuando nunca se ha producido Ahora, si después ustedes descubren que la fresa, por decir un ejemplo ¿Verdad? Es buena aquí y hay que producirla Entonces nosotros les apoyamos Con esto queremos decirles que no venimos nosotros a traerles las cosas de otro lado Venimos a fortalecer lo que ustedes están haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!